En un día normal, estaba tranquilo viendo Youtube cuando salió que Tails subió un nuevo video y le di click, definitivamente no estaba listo para lo que vería, apareció Tails con sangre hiperrealista y se acercó a la pantalla, dijo que no le quedaba mucho tiempo, que él iba a llegar. ¿Él, quién es él? Pregunté, no esperaba que respondiera, y no lo hizo porque el video se cortó, apareció Tails doll roto y con un montón de sangre hiperrealista, empezó a decir muchas cosas en indio y luego se cortó, me cagué y fui al baño, y para cuando volví, vi que aparecía un mensaje en la pantalla, tú también morirás, eso ponía. Lo peor de esto, es que no era un video de Xworld, pero no le di importancia, luego decidí ir al salón, pero no había nadie, es raro pro que toda mi familia estaba ahí caundo en fui a mi cuarto, luego fui al cuarto de gaming, donde tenía mi Windows XP y mi Wii, y decir jugar un rato al Sonic R, cuando lo abrí, el fondo era rojo, Sonic estaba muerto, Knookles lloraba, y Tails doll estaba sonriendo en el fondo, entré al menú y solo había una opción llamada play with me, entré y solo Tails doll estaba disponible para jugar, lo seleccioné, y solo había un nivel disponible con el nombre de, muerte, ahí estaba Tails, igual que antes con toda su sangre hiperrealista y dijo, él es Satan, Dios nos ha abandonado, vamos a morir todos, pero no el di importancia, el suelo se abrió y apareció Tails doll y la pantalla se apagó, apagué el ordenador, me fui a dormir, pero debajo de mi cama había algo, parecía un cuerpo, era Tails y estaba muerto.